Música Hey que tal chicos y chicas Aquí con un nuevo video para el canal Ahora de Dragon Ball Z Y bueno sean bienvenidos a este capitulo Donde va a pelear Freezer contra Vegeta Pero ahora no seremos Vegeta Sino Freezer Porque bueno así es la técnica del juego Y pues nada vamos a jugar Y como pueden ver aquí está Freezer Con su primera transformación Y obviamente Vegeta tiene más poder Como ahorita lo van a poder apreciar En la parte de arriba van a ver Como Vegeta tiene más poder que Freezer No, no sé, no es hora que yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hardzin! ¡No me digas mucho más sobre el tracción de...? ¡No eres mío! ¡D история, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no me gusta de este Freezer es de que se tarda mucho en cargar, si se dan cuenta, tarda más de lo normal en cargar su kit. Y aquí le volvemos a hacer el ataque final, bueno, el ataque especial. Y bueno, como les dije, aquí viene el señor Picoro, que el poder de pelea está igualado, así que... Ya nada más hay que esperar a que venga y pues nada. Y bueno, aquí Picoro está con mayor poder. ¿Por qué? Porque se ha fusionado con Nice, bueno, algunos que ya han visto la película sabrán de qué les hablo. Y bueno, aquí por eso es de que Picoro tiene el mismo poder de pelea que Freezer. Porque Picoro se ha fusionado. Picoro to fight a battle before knowing his opponents. ¡Cool! He must really believe he can win. ¡Suscríbete al canal! ¡Puja! 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 y bueno aquí para que digamos que ya llevemos más ventaja pues se va a volver a convertir Freezer pero todavía no solo falta un poco digamos así que aquí va a haber una batalla de fuerza como ahorita lo van a poder presenciar no es nada del otro mundo solo es girar la palanca y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, no!